Esta es la playa Dukunga, que está a 35 kilómetros al sur de Maseo. Verá que vista espectacular. Justo a la entrada hay un mirador, que hay que pagar por dos reales para subir. Esto es donde vamos a estar ahora, y después vamos a bajar para la playa. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es sin duda la mejor playa que visitamos hasta el momento. Es muy completa. Tiene la arena clarita, el mar limpio, tranquilo. Los cojeros del otro lado. Para allá está toda la infraestructura con barracas, con barracas y barracas y barracas. Para la gente. Y de este lado hay mucho menos gente y otras más grandes. Vale la pena, amigos. Weyen los días más grandes. ¡Muchas grandes aviab mas pequeños de nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.